Sí, bueno, se vinieron desarrollando las actividades, las Olimpiadas Municipales y bueno, sí, mañana en hora de la noche se va a estar realizando la cena en el Complejo Municipal para todos los empleados de este municipio. Y bueno, aprovecho la oportunidad que me brinda para saludar a todos los empleados municipales del departamento y del país, o sea, que pasen un lindo día, que disfruten y bueno, porque realmente los empleados municipales de otras áreas son muy fundamentales para el normal funcionamiento de un municipio y de un pueblo. O sea, que el día viernes va a ser el feriano. Sí, nosotros vamos a tener el azueto para el día viernes, la cena es el jueves a la noche y el azueto es para el día viernes.